Y las nuevas tecnologías han hecho más fácil la vida de las personas. Un ejemplo de esto es la facturación electrónica, la cual permite a los usuarios tener información de sus compras, esto a través de dispositivos móviles y así ayudar al medio ambiente. Las facturas electrónicas son documentos que tienen los mismos efectos legales que una factura en papel. Soportan transacciones de venta de bienes y servicios que tienen lugar en sistemas computacionales. La factura electrónica es un proceso que incluye tecnología, negocio y comunicación y que básicamente pretende reemplazar el papel en las transacciones que involucran documentos electrónicos autorizados por la DIAN. Este nuevo modelo contribuirá a la sostenibilidad del medio ambiente, la facilidad de los usuarios y el ahorro en su impresión. La factura electrónica tiene múltiples beneficios, principalmente en el lado de ahorros, en procesos, almacenaje, al permitir siempre que se rastree toda transacción. Es importante tener en cuenta qué empresas deben implementar la facturación por vía electrónica. En realidad deben implementarlas todas las empresas, digamos, hay una ley que obliga a las empresas a implementar hasta enero del 2019. Sin embargo, más allá de la obligación legal, pues todas las empresas tenemos la obligación de ser muy eficientes, de adaptarnos a las tecnologías que son amigables con el medio ambiente. Será de fácil acceso y manejo para cualquier usuario que utilice este sistema. La normativa lo que hace simplemente es reemplazar la factura en papel por una factura electrónica y darle validez a ese documento digital. La facturación electrónica es un nuevo paso que dará el país a la virtualización de información y se espera que empiece a regir a partir del 2019.